Cada día hay más cosas prometiendo más juventud y belleza. Muchas veces ya no sabemos ni qué vamos a comprar, porque las redes sociales están invadiendo de todos los productos para que las personas compren, para no tener arrugas, para lucir más joven, y muchas veces no sabemos qué vamos a decidir. Pues yo te voy a decir que hoy tengo un video donde te voy a traer una mascarilla más para que tengas una piel firme, limpia, bonita, sin arrugas, como yo, que a mis 62 años tengo una piel hermosa. Así que disfruten el video. Abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez de verdad, verdadita, que pasas por aquí, te invito, te suscribas y formes parte de nuestra familia. Has entrado al canal de la crema y la nata de la belleza, donde aquí vas a encontrar lo mejor a bajo costo con los mejores resultados. Hoy les traigo una receta que les va a encantar, que se van a poner la cara firme y rejuvenecida. Eso que tanto nosotros, las mujeres y los caballeros, queremos. Es una mascarilla para todo tipo de piel y para mujeres y caballeros. Así que es una mascarilla familiar. Hoy vamos a hablar de la papaya lechosa o fruta bomba. Es una fruta muy conocida. Unos les gusta y a otros no. Sinceramente, a mí el sabor de esta fruta no me gusta mucho, pero sé que es una fruta fresca, una fruta que es muy buena, con diferentes beneficios, mucho más para los problemas digestivos. Pero también es una fruta que la podemos aprovechar para la belleza de nuestra piel. Así que vámonos por allá, que te voy a enseñar a hacer la mascarilla de lechosa, papaya o fruta bomba. ¡Vámonos! Y aquí tenemos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestra mascarilla de lechosa, papaya o fruta bomba. Aquí tenemos dos cucharadas grandes de harina blanca, que puede ser harina de trigo o harina de arroz. Necesitamos un huevo enterito, con cáscara y todo, y recuerden siempre lavarlo bien. Y vamos a necesitar media taza de esta fruta hermosa, fruta bomba, papaya o lechosa. Y le vamos a dejar las semillitas que tiene adentro. Y muy importante, la vamos a cortar con cáscara y todo. Vamos a lavar la fruta bomba y la cáscara, se la vamos a dejar y la semillita. Así que vamos a cortarla porque necesitamos media taza de esta fruta. Y aquí ya tenemos la media taza de fruta bomba, papaya o lechosa picadita. Recuerden que le vamos a dejar la cáscara y la semillita. Así que ahora vamos a empezar a licuar el huevo enterito con cáscara y todo, con la media taza de esta fruta. Así que, vámonos. En nuestra licuadora, en nuestra cocina, sí podemos hacer nuestras mascarillas naturales, porque como ustedes ven, es huevo, es harina, es fruta. Ahora, imagínense ustedes si cada vez que vamos a hacer una mascarilla, tenemos que tener 10 o 12 licuadoras para hacerla en diferente. No, 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 no. En la licuadora de su cocina, ustedes pueden hacer sus recetas porque son naturales. Así que, sin ningún problema, vamos a poner el huevo en nuestra licuadora. Y ahora le vamos a agregar la media taza de la fruta. Y lo vamos a licuar muy bien. Recuerda, la cáscara y la semillita de la fruta bomba, lechosa o el nombre que tenga en su país, porque en todos los países, algunas veces, las frutas tienen diferentes nombres. Ahora, lo vamos a licuar bien. Y después de licuar bien todos los dos ingredientes, vamos a ponerlo en un recipiente para agregarle la harina blanca, que puede ser harina de trigo o harina de arroz. Y aquí, como ustedes ven, ya tenemos la papaya, fruta bomba o lechosa, licuada con el huevo enterito, con cáscara y todo. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar las dos cucharadas de harina blanca. Y lo vamos a mover bien. Y después de mover bien, ya tenemos preparada nuestra mascarilla. Con solamente tres ingredientes, hemos preparado una mascarilla natural para hombres y mujeres, donde la piel le va a quedar hermosísima. Son tres ingredientes que van a darle firmeza y juventud a tu piel. Así de rapidito. Así que vámonos por allá, que les voy a enseñar cómo la vamos a poner. ¡Vámonos! Y aquí ya estamos de regreso con nuestra mascarilla. De fruta bomba, papaya o lechosa, según le digan en su país. Miren, qué linda nos ha quedado. Ahora con nuestra cara lavadita, lo que vamos a hacer es que la vamos a poner con movimientos circulares. Es una mascarilla que vamos a ponerla con nuestra mano para poder masajear bien circularmente. Y la vamos a llevar al cuello. Recuerden que el cuello es una parte muy importante que tenemos que cuidar porque es una de las partes que envejece muchísimo. Y si la cuidamos, nos va a quedar esa piel del cuello siempre muy bonita. Vamos a masajear con movimientos circulares de adentro a afuera hacia arriba. De adentro a afuera hacia arriba. Y la vamos a llevar a los párpados, al contorno. Y ahora voy a poner otra capa más. Cuando yo le digo otra capa, es que vamos a poner tres veces. Cada capa es más o menos como una cucharada y media. La vamos a ir poniendo con movimientos circulares. Y ahora vamos a poner otra capa más. Desde el primer momento que ustedes se pongan esta mascarilla, se van a sentir la frescura en la piel. Eso es que empieza a trabajar. Empieza a funcionar. Ahora, ustedes saben que ya yo cumplí 62 años y estamos en el 2024 en enero. Miren cómo está esta piel de linda, de firme. Todas mis mascarillas son recetas únicas y exclusivas. Que si tú las haces como yo te digo y te la pones también a mi forma, van a ver la diferencia. Como miles de mujeres la han visto. Así que ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seguir masajeando por unos segunditos. Y vamos a dejar secar esta mascarilla sin hacer movimientos bruscos por 30 minutos y después nos vamos a lavar nuestra cara con agua tibiecita y después con agua bien fría. ¡Ay, qué rico! Es que esta mascarilla es súper rica de ponértela y vas a ver cómo te va a sentir esa piel. Así que ahora la voy a dejar secar 30 minutos. No voy a hacer movimientos bruscos y ya regreso con ustedes en 30 minutos. La que te queda la puedes poner en todo tu cuerpo o la puedes guardar hasta 3 días en el frío, bien tapadita. Recuerda que esta mascarilla es para mujeres y caballeros. Los caballeros también se tienen que cuidar la piel. Así que si pasaste por aquí y no te habías cuidado antes, aquí tienes miles de mascarilla para que te pongas más joven, más bello y más hermoso porque ustedes también se tienen que cuidar y poner bonito. Así que ya regreso con ustedes. Recuerda, te pones 3 capas y después te masajeas todo bien. Movimientos circulares de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. Siempre masajear. Recuerda que los masajes faciales son muy importantes. Busca en YouTube Rosa X Blog Masajes Faciales y ahí tengo los mejores masajes faciales para tener una piel sin arrugas, sin flacidez, sin manchas y una piel muy bonita con masajes muy fáciles de hacer. Tengo el de corazón de pulpo y horquilla que te van a encantar. Te lo vas a hacer así de rapidito con los mejores resultados. Así que nos vemos cuando pasen 30 minutos. Y aquí estamos de regreso y espero que te haya gustado este video, que hayas aprendido a hacer esta mascarilla de la fruta bomba, la papaya o la lechosa. Esta fruta que tal vez la tienes en tu casa o desconocía que es muy buena para nuestra piel. Así que ya sabes, aquí en el canal de la EG, esta cubana embelleciendo y empoderando alrededor del mundo, vas a encontrar siempre lo mejor. Es un canal bonito, de familia, divertido, de belleza, autoestima, canto, bailo, de todo un poquito. Solamente lo único que quiero es divertirte y que cuando entres a mi canal lo pases bien un ratito. Así que ya ustedes saben, nos vemos prontito en el próximo video con la EG, tu youtuber favorita, la reina de YouTube igual que tú. Y hablando de tú a tú, recuerda que la vida es hermosa y maravillosa, pero así se va de rapidito. Así que trata de vivir en armonía con Dios, con el universo, y tu propia vida, aprovechando cada segundo de la vida. Esta vida que nos regaló Dios para vivirla, para disfrutar, para ser feliz y estar en armonía. Recuerda que la persona que está en el camino de Dios, la persona que tiene paz interior, simplemente lo tiene todo. Así que sean felices, cuídense mucho y recuerda, tienen una cita conmigo donde siempre vas a aprender algo nuevo. Recuerda que todas mis recetas son recetas únicas y exclusivas, que salen primero aquí en este canal y tú tienes la dicha de ser de las primeras en ponértela y ponerte una piel linda y hermosa como la mía. Un besito y nos vemos prontito. Gracias. 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 Gracias.